La legalización sobre el uso de la marihuana en el país tiene un antes y un después a partir del 4 de noviembre del 2015. Hace un año precisamente se dio un fallo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para una discusión que sigue hoy en día y que está sobre la mesa. Además, como le digo, vamos a platicar de este tema con profundidad y además cuando empezó. Le recomiendo mucho si quiere tener claro qué es lo que pasa. No hace ningún juicio de valor al respecto, pero este libro de Guillermo Valdés que se llama El narco en México es una maravilla porque le da de verdad toda, 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 toda la historia de cómo ha ido evolucionando desde los primeros usos de la marihuana en las épocas prehispánicas y de diferentes sustancias hasta lo que tenemos el día de hoy, los cárteles de la violencia y la muerte. Hace un año, en un hecho histórico, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló por cuatro votos a uno el cultivo, transporte y consumo de marihuana con fines lúdicos o recreativos. Pero no lo hizo a todos en general. El efecto solo aplica para Josefina Ricaño, Armando Santa Cruz, Juan Francisco Torres y José Pablo Giraut. Esto fue una iniciativa de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerable, SMART. Actualmente, la posición para consumo menor a 5 gramos no se sanciona, aunque sí se presenta el individuo ante el Ministerio Público, quien determina el ejercicio o no de la acción penal. Además, en el caso de las cuatro personas que les fue dado el fallo a favor, no se especifica dónde adquieren la semilla para su cultivo, es decir, no está regulado. El gobierno federal establece que no hay una clara tendencia a la flexibilización del consumo de la marihuana en el mundo. En México, se intentó aumentar el límite de deportación a 28 gramos, pero no avanzó la propuesta. Esto a decir del presidente Enrique Peña Nieto, traería beneficios como liberar arreos que hubieran sido detenidos con esa cantidad. Las cárceles reducirán su aforo, mismo que está en ocasiones rebasado. En su comparecencia por el cuarto año de gobierno, el secretario de Salud, José Naro Robles, llamó al Senado a aprobar la iniciativa de ley de la marihuana para uso medicinal. En 2015, autoridades permitieron a los padres de la niña Grace que importen a México medicamento derivado del aceite de la marihuana. Los malestares de Grace se han reducido en 90%. Ahora, en un muy mal día, tiene 20 crisis, cuando antes, en un día, tenía más de 400. Actualmente, las iniciativas sobre uso de marihuana medicinal y de aumento de gramaje están congeladas. Oscar Gallegos, Imagen. Bueno, vamos a seguir platicando de este tema. Está con nosotros en esta mesa Pablo Giró, que es precisamente consejero de México Unido en contra de la delincuencia. Pablo, bienvenido. Buenos días, Rey. Oye, a mí me gustaría hablar de dos cosas. Primero, antes de darte a ti la palabra, para que nos pongas en perspectiva de qué es lo que puede pasar. Este libro que estaba yo mencionando, El Narco en México, de Guillermo Valdés, es una obra de arte. Habla del uso de sustancias psicotrópicas en la época prehispánica, no solo del peyote, del amerihuana, sino de otras sustancias. Después habla precisamente de cuándo surgen las primeras muertes por la droga en México, que se da en Sinaloa por parte de una matrona, de una dueña de una casa de citas, que lo que hace es que ve que los clientes se quedan más tiempo y gastan más dinero cuando están bajo la influencia del opio. Y entonces dice, ¿quién les vende el opio? Unos chinos, pues mata a todos los chinos. Y ahí empieza, de verdad, la historia del narcotráfico en México. Y es una locura. Ahora, se da esta, hace exactamente un año, esta decisión de un proyecto de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ministro de la Suprema Corte de Justicia, en donde se autoriza a un grupo determinado, nada más a ellos, que se ampararon al efecto, para que ellos puedan consumir de forma lúdica la marihuana. Pero el proyecto tiene un problema, desde mi punto de vista. Por eso hubo un voto en contra de uno de los ministros integrantes de la primera sala, que es, bueno, está bien, ya la pueden fumar, pero ¿y dónde la consiguen? ¿No? O sea, porque se les da el permiso del uso y todo el asunto, pero no de conseguir la semilla y de poderla sembrar. Entonces, ahí viene el primero de los problemas, ¿no? En este país mágico, cómico, musical. Ahora, yo diría que en los Estados Unidos, por ejemplo, después de la legalización en algunos estados, no ha pasado nada. No, nada. Pero absolutamente nada. No es que esté yo ni en favor ni en contra, porque además no es mi papel, pero no ha pasado nada. Y tampoco creo que estos grupos de cinco o siete personas, creo que... Son cuatro. Ah, tú también estás dentro del grupo. No te has muerto, ¿verdad? Todavía. No, y no. No consumo, pero no me muestro. Además. Además, pero finalmente el problema es... Yo lo único que pongo sobre la mesa es después de que, además de todo, hay que decirle a la gente para que eso sí lo tenga en perspectiva, que la marihuana y las diferentes drogas se empiecen a perseguir por una decisión administrativa del gobierno norteamericano. Es correcto. Lo que en México no había problema alguno al respecto. O sea, ni siquiera había un gran consumo. De hecho, los primeros que consumían eran los trabajadores de las minas para poder aguantar las largas jornadas. Y eso asustó a algunos gringos. Esa es la realidad. Pero, ¿qué vamos a decirle a los papás, a los hijos de los soldados que murieron luchando por esto que parecería en algunos momentos una lucha que primero no va a terminar y segundo estéril? Claro, es una lucha estéril. Es una lucha que no se puede ganar. Estás peleando contra un mercado que se creó por una regulación, como tú dices. Es decir, el narcotráfico viene de que se prohíbe la droga. Antes de eso se vendía, como cualquier otro producto, y no había esa violencia en la distribución de la droga y en el control de un mercado ilícito. Entonces, lo que tú ves como crimen que sucede alrededor de la droga, se da por esa decisión administrativa. Si tú mañana quitaras en todo el mundo la decisión de que la droga sea ilegal, no habría ese pleito por la droga. Se vendería en donde sea. Lo que la gente alega es que va a haber más consumo. Y además se abarataría. Se abarataría un poco y la gente alega que va a haber más consumo. Yo lo que les digo es, hoy en día ya está todo el consumo que se tiene que dar. La gente que quiere consumir, la consume. Y una pregunta, la verdad, tú que estuviste metido en esto, ¿es difícil conseguir marimón? No, no, es muy sencillo. De hecho, por eso entramos al tema. En México Unido había mucha gente que no quería entrarle al tema. Y lo que les dijimos fue, bueno, vamos a ver qué tanto se puede, qué tan fácil se puede conseguir. Y se puede conseguir en el estacionamiento de cualquier restaurante. Entonces, el tema es que es muy sencillo y ya está. Y ese mercado hoy lo maneja el narcotráfico. Lo que nosotros proponemos es que lo regule el gobierno y lo maneje el gobierno. Como el mercado del alcohol o del tabaco o de lo que sea. No, ¿cómo crees? Si hacemos una paraestatal que sea Motamex. No, bueno, no me refiero a eso. Me refiero... ...de los mexicanos. Mira, es una buena idea. Es decir, que no sea ilegal en el sentido de que el mercado, como es ilegal, se rige por normas de ilegalidad. Es decir, si no se paga, no se puede meter un contrato de demanda de falta de pago. Entonces, asesinan. Oye, pero está muy bien esto. Porque si el gobierno lo va a producir y va a ser como... No es tan ineficiente que no va a funcionar. Va a desaparecer. Vamos a saludar, por supuesto, también, que está en el teléfono Raúl Elizalde, que es padre de la pequeña Grace, que precisamente recibe un tratamiento medicinal a base de marihuana. Raúl, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenos días. A ti ya tu auditorio. Buenos días en el estudio. ¿Cómo está la pequeñita? Que eso es lo más importante. ¿Cómo va? Muy bien. Muy, muy bien. Realmente, su tratamiento de cannabis ha superado nuestra expectativa y pues vamos muy bien. En la cuestión medicinal, creo que vamos muy, muy bien, por buen camino. Un poco triste porque en cuestión del uso personal, pues no hemos avanzado nada en un año, ¿no? Pareciera que lo que hace un año sucedió en México, que fue un gran cambio, pues ahorita no hemos avanzado absolutamente nada. Nadie quiere hablar del tema. Oye, Raúl, a mí me daba mucho coraje el otro día que estaba escuchando que había una iniciativa para permitir la libre importación de esta sustancia. Digo, si lo usamos en algo expertos es en el cultivo de la marihuana, entonces la tenemos que estar importando, de verdad, el cannabidol. O sea, a mí me da mucho coraje porque supongo que debe ser muy caro, ¿no? Exactamente, ¿no? Realmente es una vergüenza que tengamos que importar los productos cuando aquí los podríamos fabricar y pues es triste, ¿no? Porque muchos legisladores es más fácil hablar única y exclusivamente sobre importación cuando tendríamos que estar viendo la regulación de toda la planta, no nada más de importación, sino la producción nacional, existen productos nacionales, proteger la industria y todo lo que se hace en México. Pero bueno, pues ahorita lo que tenemos, y por la urgencia de las familias, es de importación. Bienvenido, pero no es la solución. Tenemos que ver todo desde una perspectiva, regularlo de forma completa, no nada más una parte. Claro. Además de todo, bueno, imagínate la reducción de costos. Tú por lo menos tienes la capacidad económica de comprarlo, pero hay muchas personas que no la tienen y están en la misma situación que tu pequeña, ¿no? Exactamente. Y bueno, también tenemos que ser realistas. No sabemos si se produce en México o va a ser más económico, porque no hay ese estudio todavía de mercado. Por eso también se tiene que permitir primeramente la importación. No podemos dejarlo única y exclusivamente a la industria nacional, porque también ya vemos en el caso de otros productos, cuando nada más existe una industria nacional, se van muy arriba comparado con los precios que se venden en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, tiene que existir una industria nacional, tiene que existir una importación. Abrirlo totalmente. Exactamente. Vamos a regularlo todo. No a medias, sino vamos a regular todo completo el uso terapéutico. Oye, Raúl, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Te mando un abrazo. Le das un beso enorme a Grace, por favor. Claro que sí, de tu parte. Y ojalá los legisladores le entren al tema. Hay que regularlo y hay que regularlo ya. A un año de esta decisión no hemos avanzado absolutamente nada. Gracias, te lo agradezco mucho. Hasta luego. Oye, Pablo, ¿cuál sería la propuesta tuya, que tú estás ya en este grupo, que tú podrías, aunque no consumas, pero cuál sería tu propuesta, una propuesta integral, para que esto se pudiera dar en nuestro país, sin que se corten las venas todos, y sin que se avienten del castillo de Chapultepec, porque se legalizó la droga? Pues mira, ya está la iniciativa que presentó el senador Roberto Gil, el año pasado, que se trabajó muy en serio. Es una iniciativa en la que se regula el autoconsumo, así que vas a poder tú producir en tu casa, en la que se regulan los clubes canábicos, es decir, va a haber una persona que produce a unas personas que están en el club y ellos no pueden vender o comerciar, y se permite que haya una empresa de gobierno que compra, la de los productores, y revende. Está maravilloso. Pero es importantísimo que se haga ahora, porque en Estados Unidos en martes se van a votar cinco iniciativas, que si pasan, van a ser legal completamente en cinco estados más, incluyendo California, en donde seguro se iba a pasar, el uso de la marihuana, y México es frontera. Entonces es ridículo que sigamos peleando un pleito que allá, que son los que nos incitaron, ya no lo están peleando. Es impresionante. Además, mira, decía un premio Nobel de Economía, no me acuerdo si era Samuelson, en la época de Cedillo, que si el gobierno mexicano le daban a administrar el desierto del Sahara, se acababa la arena. Entonces, pues sí, que puedan Motamex, patrocinando los viajes de los mexicanos, y vas a ver cómo se acaba el problema. Claro. Rápidamente por la ineficiencia. Pablo, te agradezco mucho. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, volvemos con usted. Esto es Imagen Noticias.